Música ¡Alecuda, en Onda con el espectro! ¡Alecidas, en Onda con el espectro! En Cali, Colombia estamos en Onda con el espectro! ¡Cali, pachanguero! Manizales está en Onda con el espectro. Manizales está en Onda con el espectro. En Onda con el espectro es una iniciativa de la Agencia Nacional del Espectro, en la cual nos hemos involucrado como Facultad de Ingeniería de Arquitectura, aquí en la Universidad Nacional y también en la Facultad de Ingeniería en la sede de Bogotá, porque consideramos que dentro de nuestras competencias y la formación de nuestros estudiantes alrededor de técnicas y la teoría electromagnética, también lo que significa en el ejercicio de la práctica y la cotidianidad, el uso del espectro electromagnético es sumamente importante. En Onda con el espectro reitera el compromiso de la Agencia Nacional del Espectro con la formación de talento humano en TIC para el país. ¡La Agencia está en Onda con el espectro! ¡Gracias!